Gracias por continuar con nosotros. Ponga atención a esta historia y tenga usted mucho cuidado. Un trío de mujeres anda por bares de la ciudad. Busca a los hombres solos, los invita a seguir la fiesta en hoteles, pero ahí los droga con gotas para los ojos y les roba todo lo que pueden. Observe las imágenes para que las identifique. Le repito, tenga usted cuidado y sobre todo, no se crea tan galán. Son imágenes de la forma de operar de un grupo de las llamadas goteras. Ya son buscadas por las autoridades en la Ciudad de México. Es el interior de un hotel llamado El Hotelito, al sur de la ciudad, en Calzada de Tidalpan. Observe estas mujeres, son unas ladronas. Están en compañía de dos hombres que, sin saberlo, ya son sus víctimas. Todos entran a la habitación, la puerta se cierra y ahí comienza el robo. De acuerdo con lo señalado por los dos hombres, conocieron a las tres mujeres en el bar Jaibol, en la zona de San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón. Fue de madrugada cuando el grupo acordó seguir la fiesta en aquel hotel. Ahí se les ve llegando a todos en una camioneta negra al estacionamiento del hotelito. Ahí se les ve de nueva cuenta. Entre risas y bromas, están en la recepción del lugar. Uno de los hombres pide una habitación. Las mujeres sonríen, bromean, se ven ansiosas. Llegan a la habitación. Primero entran dos de las mujeres, después los hombres y la tercera mujer se rezaga. Así es invitada a pasar y ahí comienza la fiesta. Ahora se sabe que las tres mujeres entraron al baño juntas. Después salieron y les dieron a sus víctimas a tomar de sus cervezas. Ahí les pusieron droga. Bastaron solo unos tragos para que los jóvenes perdieran el conocimiento. No recuerdan ya más qué pasó. Minutos más tarde y tras cometer el robo, las mujeres salen sigilosamente de la habitación. Ahí van. Así pasaron por la recepción. Ahí se les ve informar que sus amigos se quedarían, pero ellas ya no. Tras el asalto, las mujeres salen y se van en este auto que ya las estaba esperando y que ahora se sabe es de uno de sus cómplices. Ya por la mañana los hombres despiertan. Por fortuna sobrevivieron a la sustancia y dosis que les dieron. Sin embargo, se llevaron todas sus cosas. En total, les robaron más de 10 mil pesos en efectivo. Sus teléfonos celulares, carteras, tarjetas de crédito y débito. Con ellas hicieron compras y retiros en cajeros automáticos. Ahora, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad ya busca a estas mujeres. Supone además que el personal del Jaibol está involucrado con ellas. Si usted las ubica, tenga cuidado. Si le proponen seguir la fiesta en otro lado, no vaya. En realidad, esas tres mujeres son un grupo de ladronas. C4, en alerta. En este caso, por fortuna, las víctimas solo les robaron sus cosas. Y digo por fortuna porque la Fiscalía de Justicia tiene registro de distintas víctimas que han perdido la vida precisamente por el exceso de estas gotas. Tenga usted mucho cuidado, por favor. Gracias. Gracias.